Me quedo afuera sin abrir Lastima inviernos la ciudad Hoy todo el barrio es para mí Y no me animó ni a llegar Oliendo chicles sin dormir La rabia come sin tragar Cría de abrazos sin parir Que el tiempo no sabe curar Fuego y alba Desnudo de calmas Vuelvo a morir cuando estreno Aquel dolor, filoso rencor Que empuñe el amor para ir Tengo un milagro sin abrir Y más ginebra quien culpar Tengo tus sueños sin cumplir Y vos los míos sin usar Me quedo afuera sin abrir Ya no sé más de qué escapar Quema esperar más duele oír Que solo silencio extrañar Cuello y alba Desnudo de calmas Vuelvo a morir cuando estreno Aquel dolor, filoso temor Que empuñe el amor Que empuñe el amor Para ir Para ir Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien?